Buen día, Doc. Buen día, querido Ariel. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Usted cómo anda, Doc? ¿Cómo va pasando el año? ¿Bien? Bien. Por ahora viene fenómeno. Con muy poco logra ser mejor que el año pasado, que no fue de los mejorcitos que uno ha vivido en términos generales. O sea que este viene haciendo los números más o menos bien, sabiendo que con poco le gana a lo anterior. Bueno, está perfecto, Doc. La familia, los perros, todo en orden ahí. También la familia, los perros motivados por el abrazo. Muy bien. Te hago una pregunta, te interrumpo un segundo. No solo se abraza al perro por el perro, ¿no? No, claro. Había un famoso filósofo, que seguramente usted recordará, porque fue muy mediático argentino, Roberto Galán, que decía, tuve la suerte de conocerlo y de gozar de su amistad, que decía, hay que besarse más, ¿se acuerda? Me acuerdo, perfecto. Agréguele, hay que besarse más y hay que abrazarse más. El abrazo es la esencia de muchísimas especies, entre otras, los lobos. Los lobos se saludan en la mañana cuando se despiertan, se saludan con un abrazo. Se paran en dos patas en la manada y se saludan de esta manera muchas veces. De hecho, una de mis perras, que quizás es la que más ancestrolofo tenga, todas las mañanas nos saludamos con un abrazo y es como un ritual. No está buscando comida, no está buscando nada más que afecto o nada más que decirle, estamos juntos una vez más, nos abrazamos. Y yo noto en la disposición de su cuerpo que se entrega de esa manera. No es que está forzada, que yo la estoy abrazando y la estoy conteniendo. Ese abrazo es bueno para la salud de la perra y es bueno para mi salud. ¿Por qué? Porque pensemos de alguna manera mucho más simple, no tan plástica, digamos, como el mundo moderno, donde el vínculo con los sentimientos más sencillos, más simples y más directos, en este caso, sin ninguna apetencia secundaria como la que podés tener con tu perro al darte un abrazo, nos conecta con las sensaciones más primitivas, pero también con aquellas sustancias que nos dan salud en la vida. Por ejemplo, las famosas endorfinas. Mi vieja, que no conocía mucho de biología, pero que era sabia a pesar de ser analfabeta, me decía, tomate la vida con soda y no te hagas mala sangre. Estas dos frases, si las traducimos en medicina, tomarse la vida con soda, significa estimular la secreción de endorfinas. Las endorfinas son esas sustancias que le dan placer. Yo cuando, imagino que usted cuando está con sus hijos, con su mujer, cuando está cocinando, yo cuando estoy con los animales, cuando estoy en la chacra, cuando estoy con mi mujer, con mis hijos, la sensación de felicidad se plasma en una sustancia química que se llama endorfinas. Y las endorfinas nos dan salud. Las endorfinas equilibran una cantidad de valores, y esas endorfinas son válidas para el perro y son válidas también para el ser humano. La sensación de abrazo libera, el mirarse a los ojos, abrazándose, libera citocina también, la hormona del amor, la famosa hormona del amor, que genera sensaciones absolutamente gratas, que no solo son sensaciones, sino que traen beneficio para la salud. De tal manera que, por ejemplo, elevan las defensas. Entonces, si elevan las defensas, vamos a tener menor cantidad de infección. Mire, el verano pasado, frente a un determinado conflicto que yo tuve, que no me di cuenta que lo tomaba como un conflicto, me apareció culebrilla. Y usted dice, culebrilla, a su edad, cuando tenía ocho años, tuve varicela. Y el virus de la varicela se guarda adentro del organismo y frente a determinadas circunstancias que su organismo, no el consciente, pero su organismo evalúa como estrés, bajan las defensas y aparece este virus que se manifiesta cutáneamente en la piel con una erupción que duele, pero en realidad está dañando los nervios. Fíjese qué importante es mantener altas las defensas. Y esto a veces lo mantenemos con la cabeza, no necesariamente con una inyección de plasma, de suero o solamente con sustancias. De tal manera que abrazarse, abrazar a su perro y abrazarse, va a tener repercusiones en la salud, por ejemplo, en combatir las infecciones. Además de estrechar los círculos entre su perro y usted, además de hacerlo pensar en otras cosas que no sea si logro llegar a fin de mes o no logro llegar a fin de mes, probablemente no sea la solución a su problema, pero sí sea un aporte a la salud. Está comprobado que reduce los niveles de colesterol, no solo los niveles de colesterol malo y aumentan los de bueno, sino los niveles generales, porque además el cuidado emocional que involucra tener una buena retación, disminuye también la presión arterial. Hace unos años hice una maestría en la Universidad Pabalocco. Y claro, como era el único veterinario, en ese entonces el único que lo había hecho en la Argentina, esta maestría, hoy somos dos o tres que tenemos esta maestría en la Argentina, una de las pruebas que hicimos fue traer su animal de compañía y medir la tensión arterial antes y después de acariciarlo. Y te puedo asegurar que los niveles de tensión arterial bajaron significativamente en el 100% de los que habíamos llevado nuestro animal de compañía y lo pudimos acariciar en ese momento. Entonces, esto que estamos diciendo ahora en una columna televisiva, hace muchísimos años, más de 20, fueron comprobados en experiencias que hicieron en Estados Unidos los mejores etólogos, diciendo que abrazarte con tu perro, que es tener un buen vínculo con tu gato, tener un buen vínculo con tu animal de compañía, es no solo tranquilizante, no solo estrecha vínculos, no solo habla de cuidado emocional, sino también tiene repercusiones directas con tu salud y la salud de tu animal, o sea, para una vida mejor. ¿Están ciertos esto? No. Les doy una pregunta. El chaleco famoso, el chaleco de fuerza, para ustedes, ¿qué origen tuvo, además de la contención física? ¿Le encontrás algún otro uso? Sentirse acompañado. ¿Vos sabés que sí? Que cuando vos cruzás los brazos en ese famoso chaleco de fuerza que tiene unas mangas larguísimas que se atan por detrás y que ya no se utiliza prácticamente, se comprobó que el auto abrazo tranquiliza al individuo que lo está usando. Que, por supuesto, el primero de los objetivos es la contención mecánica, sin lugar a dudas. Es decir, para evitar que se haga daño o haga daño a terceros. Pero que con el tiempo y sin el discurrir de los minutos y sin el uso de ningún tipo de droga, lo que lográs es calmar al animal, perdón, o a la persona que lo está usando en este caso, con el auto abrazo. Y este es el mismo principio que se utilizó para un tipo de vendaje, que es un vendaje que se utiliza, sobre todo en el momento de las fiestas, por la pirotecnia, para tranquilizar al animal, basado en el auto abrazo, basado en el abrazo, y basado en la propia compresión. Para hacer este vendaje, podemos utilizar las vendas elásticas, las mismas vendas elásticas de 5, de 10 centímetros de ancho, que se compran en cualquier ortopedia, donde tomás al perro, le colocás por debajo del cuello la venda elástica, la cruzás por arriba del cuello, luego por debajo de la parte interna de cada uno de los miembros anteriores, allí lo volvés a cruzar por el dorso, por la cruz, volvés a cruzarlo por abajo, y luego arriba lo cerrás con cierto nivel de compresión. Eso calma muchas veces a un animal excesivamente ansioso, o lo calma frente a un viaje inesperado, o un animal que no logra tranquilizarse arriba del auto, o, fíjate, ahí estamos viendo las imágenes donde un colega mexicano, ahí está usando perfectamente la venda elástica, la dobla sobre el dorso del cuello, luego la pasa por la parte, ahí la va a acomodar mejor, luego la pasa por la parte inferior, la vuelve a cruzar, la vuelve a colocar por el dorso, y allí entonces la ajusta adecuadamente para que comprima. Esto, existen también chalecos especiales que se llaman thunder sheets, thunder por trueno, por tormenta, sheet por camiseta, es decir, camiseta antitormenta, que son camisetas compresivas que también tienen su efecto, digamos, tranquilizador. Quiere decir que aquello que decía, como te decía, el famoso filósofo, encantadora persona que tuve el gusto de conocer y poder tener largas charlas con él, que era Roberto Galán, eso de hay que besarse más, hay que abrazarse más, le agregamos nosotros acá, humildemente, desde que mañana, con tu perro también es válido y está comprobado, no solo por las tareas científicas y las investigaciones de hace más de 20 años, sino por este vendaje elástico o los chalecos compresivos que el abrazo hace bien. Bueno, muy bien. Y hace bien, como vos decías, le hace bien al perro y a todos nosotros en cuestiones que no dominamos, ¿no? Porque cuando vos decías que uno está estresado, te hace mal, o vos te agarró la culebrilla por un problema que tuviste, o porque te hacías mala sangre por algo que no se dio como querías y demás, son cosas que a uno le pasan inconscientemente. Vos por ahí decís esto no me hace nada, esta situación fea no me hace nada y ahí es donde bajan las defensas y demás. Esto es lo mismo, abrazar al perro es como estar cubierto en cosas que conscientemente no podés dominar. Porque por más que digas no me va a molestar que tal persona me haya hecho algo malo, por adentro te molesta. Claro, es el famoso la procesión va por dentro, ¿viste? O sea, vos fijate que hay dichos populares, ¿no? El famoso no te hagas mala sangre, que decía mi vieja, tiene que ver con el cortisol. Cuando te haces mala sangre, cuando te preocupás por algo a lo mejor que no vale la pena, el cortisol, que es una droga de alerta que tenemos todas las mañanas a las 4 o 5 de la mañana porque somos cazadores diurnos y entonces tenemos que estar preparados para salir, por eso aumenta nuestra glucemia en la mañana aunque estemos en ayunas, hablo del azúcar en sangre, porque nos prepara para la cacería, ese cortisol también aumenta frente a una angustia porque te prepara para la defensa. Digamos, ese cortisol pone los mecanismos de alerta. Esa es la famosa mala sangre y lo dijiste perfectamente. Hay cosas que no podemos dominar en nuestro inconsciente y lo que vos pensás que no te hace, no, esto me va a ser bárbaro y al más pintado le pasa, yo esto lo manejo bien, lo manejás conscientemente, inconscientemente no lo manejás y esta conexión del abrazo con tu perro, insisto, a mí me da un placer único, único verdaderamente. ¿Por qué? Porque yo sé que entre la relación entre mis perros y yo no hay ningún interés y voy a usar una palabra que a lo mejor es polémica, ningún interés político y cuando digo interés político no me refiero a político partidario o a política de un Estado, me refiero, ellos de mí no pretenden nada más que el abrazo y yo de ellos no pretendo otra cosa que el abrazo. Es puro amor, básicamente, sin intereses. Está bien. Doc, te hago una pregunta, ya hace unos cuantos años que estamos juntos acá en Quemaniana y hoy nombraste varias veces a tu madre. ¿De dónde vino? ¿Era analfabeta, dijiste? ¿De dónde vino tu mamá? Para conocernos más, básicamente. Mi tierna mamá, mirá, yo en mi escritorio, acá te la voy a presentar. A ver. Esta es mi mamá. Bajala un poquito así no da tanto reflejo de arriba. Ay, perfecto. Ahí está. Bueno, esta es mi mamá a los 90 años, mirá qué hermosa. Muy lindo, muy coqueta. Mirá qué hermosa. Mi mamá era de Calabria, mi papá de Andalucía, obviamente, yo me llamo Romero de apellido por mi papá, andaluz de Tolox, un pueblo a 20 kilómetros de Málaga y mi mamá de Mandato Riccio a unos 60 kilómetros de Cosenza sobre el Mar Jónico. Vino a la Argentina con 10 años de edad con mi abuela. Mi abuelo vino primero, la conoció de muy chiquitita, digamos, apenas recién nacida, y se vino a hacer la América, juntó la plata del pasaje y la trajo a ella y a mi abuela y acá estoy yo. Mi vieja era... Ayer hablábamos con un amigo de toda la vida sobre mi mamá y lo sabía que fue que me hizo estudiar inglés a los 7 años con una inglesa nacida en Inglaterra, por suerte pudo dominar el inglés, pero era visionaria. Como no teníamos plata para ir de vacaciones, me internó en un club en toda mi adolescencia. Cuando digo me internó, entendía que el ambiente de un club y el deporte eran mucho más sanos que la calle. Y como no teníamos vacaciones, terminaban las clases y nos pasábamos tres meses en el club haciendo toda clase de deportes y sobre todo vínculo social. Estas cosas son las que rescato de la sabiduría intrínseca, que yo digo, por un lado, como bien decía Mafalda, nacemos sabios, después nos educan. Yo creo que una cosa es educación, una cosa es cultura y otra cosa es instrucción. Mi vieja no era instruida, pero era culta y sumamente educada. Bueno, linda historia, Doc. Era para conocer un poquito más, entonces. Bueno, Doc, le mando un beso a la familia y la semana que viene volvemos a estar juntos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Es una cita de honor. Un abrazo grande. Cariños para todos. Gracias. Doc, te hago una pregunta. Dígame. Seguís respondiendo, ¿no? A la gente. Por supuesto. Aroba, le doy. Sí, sí, sí. En las redes, arroba, drromero, dos R juntitas, ok, arroba, drromero, ok, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Bueno, ahí te contacta la gente para preguntarte de todo. Doc, te mando un abrazo grande, beso a la familia. Lo mismo para vos y todos los tuyos. Gracias, chau, Doc. Muy bien, ahí estuvo el doctor Romero. Bueno, sabemos un poquito más de su vida también y demás, así que, bueno, lindo momento con el doctor Romero. ¡Gracias!